Todos hemos hecho esto alguna vez. Usted quiere colgar su adorno, lo pone en una pared, luego lo cambia de posición, después lo cambia otra vez, y mientras tanto su pared se vuelve un juego de dardos. Olvídese de los clavos, de los desarmadores, y sobre todo, olvídese de las paredes dañadas. Porque ahora llegó el Does It Handy Hanger, el mejor aliado de sus paredes. Usted solo coloca uno de los discos sobre el aplicador y observe cómo rápidamente la reacción química lo calienta. Un poco de presión y listo. El Does It Handy Hanger funciona sobre paredes pintadas, madera, o paredes tapizadas, como lo hace. Mientras el pegamento se enfría, crea una masa molecular que le hace mantenerse firme. Y lo más excepcional del Does It Handy Hanger es que es fácil removerlo cuando desee sin dejar rastro alguno. Clavar en un azulejo, imposible. Pero con el Does It sí podrá en azulejos, y hasta en vidrios. Fíjese, el Does It Handy Hanger trae también ganchos multiusos. Utilícelos en la cocina para colgar guantes, en el baño para las toallas o el secador de pelo, en el dormitorio para colgar su ropa, en la sala para sostener cortinas, en su bodega para utensilios de trabajo, o en el patio para sus plantas. En fin, para Does It es muy fácil. Ya no más clavos. Deje de agujerear sus paredes, porque ya tiene el Does It Handy Hanger, que puede ser removido de cualquier superficie. Usted recibe el aplicador eléctrico, 10 discos, 10 ganchos y el removedor de discos. Ordene su Does It Handy Hanger ya. Ahora disponible en todo el mundo a través de Interwood Marketing. Para ordenar y para obtener información cómo pagar en moneda local, llame al número en su pantalla ahora. Esta oferta especial para la televisión está disponible solo por un tiempo limitado. No demore. Usted puede ordenar en todos estos países. Las operadoras están esperando para tomar su pedido. Si las líneas están ocupadas, por favor llame otra vez. Quedará absolutamente satisfecho. Las operadoras locales están esperando su llamada. Llame ahora y aproveche esta oferta especial limitada. Llame ahora.